La Asociación de Pensionistas Las Viñas prepara un viaje a Benidorm del 18 al 24 de octubre. El precio total es de 196 euros con transporte, desplazamiento y segura de asistencia incluidos. La Asociación de Pensionistas Las Viñas organiza un viaje a Benidorm del 18 al 29 de octubre. El precio es de 196 euros e incluye el desplazamiento en autobús, el alojamiento en el Hotel Rambla, de tres estrellas, las bebidas, únicamente vino y agua y un bofet libre. Asimismo se realizarán dos excursiones gratuitas y habrá baile todas las noches. Los asistentes contarán también con un seguro de asistencia en viajes con gastos de anulación. El plazo de inscripción ya está abierto. El requisito imprescindible para realizar la reserva es el abono de 50 euros por persona. Para poder realizarla podrán ir martes y jueves a partir de las 7 de la tarde a la Asociación de Pensionistas Las Viñas que se encuentra ubicada en calle Iglesia, número 42, en Manilva. Para más información podrán ponerse en contacto con la organización a través del teléfono 952 89 2076, su correo electrónico y la página de Facebook del colectivo.